¡Suscríbete al canal! ¿Tienes la última ubicación conocida? Se llama Carlos. He llevado a cabo una búsqueda con reconocimiento facial en las redes sociales. Mira, te envío lo que he encontrado. Muy listo. ¿Cómo te llamas? Philip Chang. De acuerdo. Encontraré a Carlos. Si sabes de alguien más que esté desaparecido, házmelo saber. De acuerdo. Estoy cerca. Estos estudiantes están actuando como los de la fiesta de Halloween. Lee debe de haberlos contaminado. ¡Me rodeo! La locura se expande. Acabemos rápido con esto. Ese es el último. ¿Qué ha pasado? Todo iba bien y de pronto... Tanta rabia. No podía pensar con claridad. Ya se ha terminado. Pero mejor si dejas internet de lado un tiempo. Spider-Man. Mi rastreador ha seleccionado a más personas que estuvieron en la fiesta y podrían estar... Ya sabes. Este es Ethan Albright, auxiliar de bioquímica. No ha aparecido por clase. Mi software lo ha reconocido en una foto. Pero hay otras de la misma ubicación en las que ya no aparece. Es nuestra mejor baza. Intentaré encontrar ese lugar. Gracias. La foto de... Ya casi está. Ahí está. No hay estudiantes contaminados, pero parece que han pasado por aquí. ¿Qué ha pasado? Unos maníacos desquiciados. ¿Irían colocados o algo? ¿Han salido corriendo calle arriba? Debo encontrarlos antes de que hagan algún más daño. ¡No te acerques al callejón! ¡Se han ido por ahí! ¡Qué... alguien! Ahí están. Acabemos con esto. ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! ¡Socorro! ¡Me he contaminado a mucha gente en la fiesta de Halloween! ¡No! Pero te mataré en primero. Cuanto antes os devuelva la normalidad, mejor. ¡No! La puerta está cerrada. No hay tiempo para ser educado. Creo que ya está. Estaba tomándome un café pensando en la vez que me atracaron. Y vi una enorme multitud y fue como si alguien hubiese pulsado un interruptor. Ahora te encontrarás mejor. Y quizá deberías cambiar a descafeinado. ¡No te rindas! ¡Acabarás con los demonios! ¡Lo sé! ¿Eres el auténtico? Herman, hay otro estudiante desaparecido. El último desaparecido en combate es Steve Hopkins. Me preocupa porque unos tipos de la banda de Tomston han estado traficando en su barrio últimamente. Es una zona tranquila y Steve lo odiaba. Pero le daba miedo hacer cualquier cosa. Si está contaminado, podría haber descargado su furia en ellos y será él quien saldrá herido. Esa es la última foto que subió Steve. No hay más rastro después. No he encontrado nada más reciente. Probablemente... Diablos, chicos, ¿es que quieres morir? Vamos a darle una lección al estudiante. A este chico se le ha subido la contaminación a la cabeza. Tendré que rescatarlo para curarlo. Esos tipos van armados. Quizá pueda eliminar a algunos sin ruido. Estará colocadísimo. Pronto será un fío. Si os iré a dormir... Oye, ¡alto! ¡Las telarañas se sirven contra las balas! ¡Aquí no! ¡Me está enredondos! ¡Legádmelo! ¡No creo que nos estén ganando el tiempo con su barrio! ¡Mavarán! ¡Ya está, Steve! ¡Vamos a... ¿Steve? ¡Venga ya! ¡Acabo de salvarte! ¡Venga ya! ¡Esto es lo que se llama mano firme! ¡Dios! ¿Qué he hecho? Siempre he tenido un problema con estos tipos. Pero anoche quería matarlos. De modos que no quiero ni recordar. No te preocupes. No es tu culpa. Hasta el norte de Houston. ¡Eh! ¡Spiderman! Spiderman. Hay muchos más estudiantes desaparecidos. Hoy no vino nadie a la reunión del club de debate. Han desaparecido todos. Un ataque coordinado. Las cosas van a más. ¿Cuál fue su última ubicación conocida? El presidente del club, Harold, aparece entre las fotos de un turista. ¡Vamos! Debe de ser en algún lugar cercano. El camión tiene una fuga de gasolina. Si explota, volará toda la manzana. Cuando golpean el camión, producen chistos. ¡Os estáis poniendo en peligro! ¡Losidos! ¿No tenéis nada mejor que hacer que saltar por los aires? ¡Losidos! ¡Duermen, amor! ¡Haz, de segura ausencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! Por si no lo sabéis, Inflamable significa que puede arder con facilidad. Gracias. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía detenerme. Suena al típico estudiante universitario. Ahora estarás bien. Tomas un autógrafo. Spiderman. Spiderman, tenemos una situación de crisis. El equipo de fútbol americano salió a un partido y no volvió. Los autobuses están abandonados. Equipos, seguidores, personal... Un ejército para Lee. ¿Alguna pista? Alguien ha reconocido al quarterback, Brad Babies. Publicó una imagen. Espera. Aquello parece el arco de Washington Square. Creo que está junto a la ESU. Son como una manada de lobos. Cuanto más dura esto, más probable es que muera alguien. ¿Cuántos jugadores tiene la plantilla? No lo has visto venir, Perlina. Por una vez, desearía que tuviésemos menos seguidores. Eres una vez, pero te mataré primeros. ¡Eres una vez, por un viernes de inicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ojalá fuesen así de insistentes en los partidos. ¿Por fin ha terminado? ¡Qué locura! ¡Estaba loco! No eres el primero al que le pasa. La buena noticia es que los médicos ya han revisado a los demás y no presentan efectos duraderos. Gracias. No sé cómo devolvértelo. Ganada a los Wildcats el sábado y estamos en paz. ¡Lo conseguiste! Los estudiantes desaparecidos han vuelto. ¡Genial! Quizá ahora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!